Murió José Valencia, el comandante terremoto, uno de los pioneros de la protección civil en Oaxaca. Todo el pueblo de Oaxaca ha recibido un apoyo de él. Él andaba silenciosamente en las noches de lluvia, desalojando a la comunidad. Fue él el pionero de la protección civil en Oaxaca. Pionero, esa es la palabra. Cuando se pensó todavía crear, él se fue a México cuando era del 85, hubo respuestas importantísimas. El trenazo de Tomellín, los deslaves en la luz en la sierra. Cada volcadura estaba presente, terremoto, así lo conocíamos, terremoto. El legado que este hombre dejó se refleja en la formación y conocimiento de los cientos de paramédicos y rescatistas de las agrupaciones de auxilio y socorro que hay en Oaxaca. En cualquier agrupación, en Capufia hay gente de él, en la crua de Oaxaca hay gente de él, en cualquier nombre que encuentres de socorrismo y de rescate en Oaxaca está su presencia y basta permanecer siempre. Se fue el cuerpo, pero su impulso y de ayuda comunitaria, que es lo que él manejaba más, nosotros somos gente del pueblo. José Valencia murió este fin de semana. En la iglesia de los Siete Príncipes se ofició a una misa de cuerpo presente. Impactados por esa noticia, los contemporáneos del comandante terremoto lamentaron su partida. Pues nada más el sentimiento de dolor que una persona más, amigo y compañero de Cruz Roja, pues se nos haya adelantado en el viaje. Ahora estará de guardia allá arriba. José Valencia, un veterano de la Cruz Roja, iniciador de la Comisión Nacional de Emergencia, instructor de paramédicos y rescatistas, dio 45 años de su vida en favor de los demás. Sí, eso es lo que estamos inculcándole a las nuevas generaciones para poder seguir adelante y que esta institución no decaiga. Era un compa de los de antes, es veterano. Ha estado en varias corporaciones, Comisión Nacional, Cruz Roja. Descanse en paz, José Valencia, comandante terremoto. Con información de MBM Televisión, imágenes de Antonio Coronel.